Hoy comenzó la primera etapa, la creación de mesas de coordinación intersectorial, presididas por el Intendente. El primer centro de formación técnica comenzó a tomar forma. Tendrá sede en la ciudad de Linares y su construcción final será en el año 2018. Tiene que ser con una mirada regional, dar también satisfacción a las demandas nuestras, a las características de nuestra producción y del esfuerzo que está haciendo la región por incorporarse al desarrollo y también aumentar el crecimiento del país. La elaboración de las mallas curriculares, de las carreras que se están analizando para poder definir, dice en relación con poder ver aquellas carreras que tengan empleabilidad el día de mañana. No queremos obviamente que tener jóvenes que estudien su carrera, saquen su título profesional, el día de mañana no encuentran el campo laboral donde poder ejercerlo. Por ende se ha hecho un trabajo de mirando el territorio, analizando cuáles son las necesidades en esta materia, dentro de los técnicos profesionales que se requieran. Si la inauguración del edificio será en el año 2018, las clases comenzarán en el próximo año. Se visualizan tres carreras y los primeros alumnos podrán ocupar de forma transitoria las instalaciones de la Universidad de Talca. Son carreras técnicas demandadas tanto por empleadores como por estudiantes, en donde nosotros queremos garantizar, por sobre todo las cosas, empleabilidad. Nosotros no queremos formar estudiantes que ven al mercado laboral con una frustración tremenda de no poder encontrar trabajo. Hemos buscado las mejores alternativas que tienen que ver naturalmente con la industria mecánica, con la agricultura, con el riego, con temas de administración también. Y en el ámbito de la salud hay carreras que están siendo demandadas como técnico en la enfermería. O sea, queremos cubrir todo el ámbito laboral hoy día que requiere de especialistas técnicos y creo que eso va a ser expresado a futuro la gran oferta que hace el CFT esta tarde. Este edificio podría demorarse unos nueve meses en construirse durante el 2017 para que esté listo el 2018, pero queremos partir ahora el 2017 y para eso estamos trabajando las mallas curriculares de las primeras dos carreras, después en el 2018 las otras tres, cuatro carreras y así proseguir. Y el objetivo es llegar a una capacidad de 400 alumnos promedio en este edificio. Este es el CFT de la región del Maule, se ubica en Linares, pero para toda la región del Maule y va a tener una estrella relación con los liceos técnicos de nivel medio, con la empresa y con las propias universidades de la región. La alta dirección pública será la encargada de seleccionar al rector de la casa de estudios los próximos meses. La autoridad guiará los destinos del primer centro de formación técnica, público, gratuito y de calidad en la región. ¡PuesISTAS! Gracias.